Y ahora sí, ¿verdad? Nos toca manifestar a Dios. Es muy importante conocerle, lograr concienciación cada vez más profunda de cosas superiores. Número dos, amarle y amar es decidirnos por estar con Dios, ¿verdad? Con lo superior. Y el tercer paso es manifestarlo, que es allí la tarea, el examen metafísico por excelencia. Ya es la práctica, ¿verdad? Del estudio del amor y ahora la manifestación. Manifestar es demostrar la ley del ser. Nosotros, es la razón por la que estamos aquí en la tierra, para nosotros ser una autoexpresión de Dios. Dios se autoexpresa. ¿Qué quiere decir eso? Que en nosotros, al vivir Dios, Dios, como Dios esté en nosotros, se está autoexpresando. En la naturaleza, donde le deja, Dios se manifiesta y se autoexpresa divinamente. Si el ser humano hace una banqueta y un espacio entre banquetas, Dios se expresa como una matita que sale de ahí, de esa entrebanqueta. Es el gran jardinero de las entre banquetas, ¿verdad? Dios se expresa donde le dejan expresarse, es la verdad. Por eso, nosotros debemos de aprender a manifestar a Dios a través de la autoexpresión de Dios. Eso quiere decir que tú no tienes que hacer nada. Tú lo que tienes que hacer es el reconocimiento de su presencia en ti, para que eso empiece a actuar. Entonces, eso sí, es tu obligación mantenerte saludable, próspero y libre. Es tu decisión, pues. Esa es la libertad que se nos da y ojalá la usemos para ese propósito. Es tu obligación expresar a Dios al máximo de tus posibilidades. Y ahí está el gran asunto. Me platicabas el caso de tu mamá y es el caso de todos nuestros padres. Si bien nos va, nuestros padres sabían algo de metafísica. La razón por la cual yo les hablo el día de hoy es porque mi mamá estudió metafísica. Y sabía algo. Le llegaban los libritos de Connie Méndez, pero así, uno solito por ahí, perdido. Y entonces ella me heredó ese libro y yo empecé a buscar en las librerías de pulgas, de verdad, de libros viejos. Me metí allí a sacar libros de metafísica porque no, pues, ¿cómo decirlo de un modo amable? Un modo positivo. Era Ciudad de México, imagínense. Entonces, yo decía, tengo que estudiar, yo tengo que ver esto, porque empecé a ver que esto me estaba cambiando la vida y era algo que yo quería conocer. Me metí allí. Todavía no había tantos materiales disponibles en ese tiempo. Y entonces el gran asunto es que nuestros padres y mi madre, con lo que estudió metafísica, ella pudo expresarlo a su grado. Y a su conciencia y a su tiempo y demás. Y entonces, así, cada uno de nosotros tiene su propia expresión. Y cada vez es para mejor. Nuestros hijos, nuestros nietos, la gente que sigues, ellos van a ser grandes metafísicos, grandes seres con conciencia superior, gracias a que nosotros emprendimos ese caminito. Y muchas veces nuestros padres lo hicieron. O sea, nosotros no podríamos estar aquí estudiando si no hubiera alguno de sus padres que es metafísiquillo, ¿eh? Ustedes tienen que investigar. Puede ser hasta una tía o hasta, he visto casos donde una abuela o tatarabuela, pero que andaba ahí con los mazones, con los rosacruces, estudiando cosas curiositas. Es casi, casi que ustedes tienen a alguien que les heredó este tipo de pensamiento en su vida. Y el día de hoy, tú, ustedes lo van complementando, lo van incrementando y así. Entonces, yo no me podría poner a justiciar la conciencia divina de mi mamá. Nadie lo podríamos hacer, ¿verdad?, con nuestros padres, porque ellos llegaron a su máxima comprensión de Dios y así. En el caso de los metafísicos, ya nos fue. Pero piensen ustedes que, bueno, estamos en esa labor porque más gente conozca que existe metafísica. Y entonces, la gente que no ha conocido metafísica, su concienciación está limitada y su vida está limitada por eso, y entonces hereda esa conciencia limitada y así se queda en generación tras generación. Lo más interesante es que una persona suele reencarnar en la misma familia con las mismas limitaciones. Entonces, es fortísimo. En cambio, una persona que estudia metafísica no suele reencarnar en la misma familia porque, como su conciencia crece, nacen familias de más luz cada vez. O sea, ustedes ya tienen que nacer, si vuelven a nacer, en una familia que estudie metafísica. Y si quieren volver a nacer en Culiacán, pues bueno, habrá, ya estamos formando las primeras familias metafísicas, ¿verdad? Y Brenda es la fundadora. Está multiplicándose aquí en Culiacán para que haya muchas familias metafísicas. Y entonces, ese es el asunto, ¿verdad? Que sí es nuestro deber expresar nuestra conciencia. O sea, si entendimos algo, tú puedes decir, al final de esta charla, yo entendí la charla, pero en verdad la tarea es expresar o manifestar esta charla en tu vida. Entonces, ahí es donde va este siguiente paso. Ahorita que están comentando esto, mi abuela murió hace como ocho años, que murió de 98 años. Ajá. Y yo la veía cuando yo estaba niña, que estaba muy enferada ya, que se ponía un mecate rojo aquí, en la cintura, y yo la veía que se ponía un mecate rojo. Y cuando, bueno, yo a Sandra, que mucho que la conozco, ya aprendí con ella el fechú. Ajá. Y cuando Sandra nos explica de que hay momentos que el año, pues, no va a favorecer la energía, que hay que ponerte un listón en la cintura. Y me vino a ese recuerdo, y yo, yo pensaba, y le digo, mi abuela, se ponía un mecate. Pero yo no más la veía, pero nunca le pregunté para qué, ni por qué se lo ponía. Ajá. Ya lo traía integrado ella. Sí. Fuera lo que fuere, dice, yo no traigo puesta. No, y otra. Se ponía una cruz, pero siempre necesitaba tener una cintura roja, y se ponía una cintura roja. Mi abuela también. Sí. Una cruz roja de verdad. Pero eso no es para los que te hice, ¿no? Cálmate tú, eclipse, eclipse total. En los árboles ponían algo rojo, ¿por qué poner eclipse? Oye, yo he visto que ponen botellas en los árboles para que los perros no orinen. Ajá. Ajá. No sé si sea por energía o no sé, no sé si sea por energía o no sé, no sé cómo era eso. Sigo tú porque un amigo mío me dijo que su mamá puso un guayabo, y le puso un lincón de rojo usar un guayabo para que no se licitara. Y pues resulta que se le va a estar producente porque dice, ya, ya, el guayabo no va a guayarra. Ajá. Yo le pregunto, ¿quién ya quedó una de 15 horas por su necesidad que ya salgó? Por creencia. Misterio sin resolver. Nueva sección. El gran asunto es que nuestra vida necesita manifestación. Estamos aquí para manifestar, es la razón por la cual tenemos una vida física, un mundo físico, para que nosotros podamos expresar todo eso. Estamos aquí para manifestar a Dios, y esa es la ley de nuestro ser. Dios es mente infinita, y siempre está buscando más y mejores expresiones. Entonces, nosotros somos un foco de la mente infinita. O sea, tú te debes de pensar como una expresión de la luz divina. Dice el decreto, yo soy un hijo de la luz. Pienso la luz, siento la luz. Actúa en la luz. Todo en la luz. Entonces, si estás dispuesto a convertirte en ello, estarás realizando tu destino. En Metafísica, el destino es el plan divino de perfección. No existe un lugar al cual tu libre albedrío no te lleve. Pero sí hay un designio divino que nuestra vida viene acá a expresar. Y eso está trazado, digámoslo así, desde un ámbito superior. Nosotros lo hicimos, ese plan divino. Y entonces decidimos que en esta vida íbamos a expresar lo más puro, lo más superior que pudiéramos, de acuerdo, digámoslo así, al lugar donde se nos dio, al tiempo, a la persona, a la familia, todo lo que expresamos. Entonces, este es el gran asunto del plan divino. El plan divino no es un instante que llegues a una meta y ya. El plan divino es todos los días pensar que Dios está actuando a través de ti. Todos los días pensar, Dios piensa a través de mí, Dios siente a través de mí, Dios actúa a través de mí. Entonces, ese plan divino, ¿cómo saber si estás en tu plan divino? Debes de estar feliz donde estás. Dice, es una felicidad pura y absoluta, sin peros. Dice, yo estoy muy contento así. Hay armonía y un desarrollo eterno, iluminado. Siempre estás creciendo, siempre estás avanzando. Hay periodos, ¿verdad? Donde, por ley del ritmo, periodos de crecimiento, periodos donde las cosas se detienen un poquito, pero luego viene otro avance y así como las olas del mar. Esa es una ley universal, la ley de impermanencia. Entonces, pero de que si tú te mantienes en esa conciencia de que Dios actúa a través de ti, de que Dios está viviendo a través de ti, tú en ese momento estás cumpliendo con tu plan divino y manifestando en todas tus posibilidades. Entonces, ese es el gran asunto que tendríamos que ver. En el lugar y en el momento donde estemos, que siempre estemos en esa concienciación divina, en esa clave metafísica de saber, Dios está aquí conmigo, Dios piensa a través de mí, Dios actúa a través de mí. Y si hay algo que se ponga ya muy heavy, pues llave de oro, ¿verdad? Dios, 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 Dios. Pero mientras tú tengas esa noción, tú tengas ese pensamiento que está siempre, digamoslo así, metido dentro de ti, tú estás en ese momento cumpliendo con tu plan divino. Dice acá Emet Fox, cualquier cosa que tú digas o hagas, en realidad la dice o la hace Él a través de ti. Recuerda con frecuencia a lo largo del día, esto es para decretar todo el tiempo. Dios está conmigo, se ocupa de mí y me guía. ¿Cómo es? Dios está conmigo, se ocupa de mí y me guía. Todo el tiempo, ¿verdad? Estar con esa noción en tu vida. No me quiero decir con una duda. Estás hablando ahí del plan divino. Entonces, el despertar del Cristo y el plan divino, ¿cómo es? El plan divino de perfección es la concienciación de lo divino. Siempre el plan divino va de la mano con la concienciación. Entonces, la concienciación en realidad es lo que llamamos el despertar del Cristo. Entonces, es como tú tienes una meta en tu vida, tu plan divino, pero hay algo que te va a hacer llegar a Él y eso es el proceso de concienciación. Les dije, ¿verdad? El plan divino no es un lugar que llegues y ya. Es algo que se va tejiendo. Y el tejido que se va haciendo es este decreto o esta concienciación de Dios está conmigo, Dios me guía, Dios me fortalece, Dios piensa a través de mí, mi trabajo, en mi oficina, Dios es el que actúa. El otro día llegó una estudiante y me dijo, Román, este grupo necesita más charlas de metafísica, tienes que venir más seguido. Y yo me quedé así impactado. Pasaron los días y como que se le olvidó. Dijo, no, a lo mejor ya puedes seguir así, puedes seguir cada cierto tiempo que vienes. Pero en realidad, porque te das cuenta, quien habló a través de ese estudiante cuando me dijo, tienes que venir más seguido, fue su Cristo. O sea, era, ustedes lo pueden ver en ustedes y en las personas. Era una expresión natural. Era una frase que salió así como del corazón. Obviamente no le hace daño a nadie. Diríamos, ¿verdad? En armonía para todo el mundo, de acuerdo con la voluntad divina abajo. Y entonces yo dije, luego que hablé con esa persona, le dije, tu Cristo habló. Y dice, sí, fue mi Cristo. Porque ya después ya no estaba tan en ese ámbito de luz, pues. Pero dijo, no, sí, es cierto, fue mi Cristo. Entonces, No, entonces yo nada más me quedo así, ¿verdad? Yo nada más como el chinito mirando, ¿verdad? A ver qué, a ver a quién se le expresa el Cristo. Porque eso es así. Tú vas a ver dentro de ti que ese movimiento crístico, cada vez, si tú un día tienes un movimiento de esos y le sigues, o sea, le dices, vale, te lo tomo. Y haces lo que tu Cristo te dice, tu ser divino, cada vez te va a decir más cosas. Y te va a salir así del alma, como decimos, ¿verdad? Te va a salir, ¡ay, hay que hacer esto! Así, un chispazo, pero es algo lindo, bonito. Eso tienes que hacerlo. Es tu Cristo el que está allí detrás impulsando. Dios a través de ti. Porque esa es la voz de tu alma, es la voz de tu y yo soy. Y tú tienes que estar bien atento para cacharla. Y entre más le hagas caso, pues más consejos te da. Entonces, es así como se los puede un poquito decir aquí, ¿verdad? Bueno, si hay dudas es el momento. Si no, cerraríamos esta sesión desde Culiacán, Sinaloa, acá en México. ¿Todos tenemos un Cristo para despertar? Sí, todos, todos, todos. Es el poder de la vida que está dentro de ti, justamente, esperando que le manifiestes, esperando que le reconozcas y que estés siempre pensando en cómo se va a expresar. Entonces, puedes decir, el Cristo se expresa a través de mí, ¿verdad? De manera prodigiosa. El Cristo siempre me sorprende. Y tú activándolo. Es como, pues sí, como un niño, como un chico, o como que le estás dando una posibilidad para que cada vez actúe más, actúe más. Exacto, esté presente. La luz electrónica de Dios vive en mí, ¿verdad? Yo soy un hijo de la luz. Y como hijo de la luz, ¿puedes tener temor? No, porque la luz acaba con las sombras. Como hijo de la luz, ¿puedes creer en cualquier superstición, brujería, magia negra, este, y todas esas cosas? No. Porque eres hijo de la luz descendiente, de la luz y de la armonía. Entonces, el Cristo siempre se expresa en esa luz, en ese bienestar. Siempre trae bienestar, armonía, buen consejo, guía favorable, poder, fortaleza, es tu refugio. Lo mejor, pues. ¿Vale? Pues vamos a cerrar esta actividad con la práctica de la donación.